¿Qué es la enfermedad de la retina? La retina es una parte de nuestro cerebro, es parte del sistema nervioso central, en el que las retinas son puras neuronas que reciben la luz en el ojo y las transmiten hacia el cerebro. Entonces, si a alguien se le desprende la retina, pues su visión se afecta en forma importante y un desprendimiento de retina que no se detecta a tiempo o que no se trata en forma adecuada, pues ya puede llevar a la ceguera de ese mismo ojo. Y de otra forma también, si un desprendimiento de retina se detecta en forma temprana, pues el paciente puede tener una agudeza visual prácticamente normal. La sintomatología del desprendimiento de retina puede ser desde ver lucecitas, foquitos y sobre todo lo clásico es ver una cortina negra, que es el área donde la retina está desprendida. Es una sintomatología clave observar una cortina negra y aparte de ver muchas luces o nosotros llamamos flotadores o cosas que están flotando en el ojo. Sí, cuando el paciente ya tiene la sintomatología de desprendimiento de retina, que consiste en los, como decíamos, unos floters o una cortina negra, la forma de diagnosticarla en forma, el diagnóstico de certeza, es nosotros en el consultorio dilatamos la pupila del paciente, examinamos y es clásica la apariencia de la retina. La retina eventualmente es anaranjada y cuando vemos una retina desprendida, ésta se cambia, cambia de color y generalmente encontramos un desgarro o un agujero que es el que vamos nosotros a tratar mediante un procedimiento quirúrgico. Muchas veces, si nosotros vemos que un paciente tiene sintomatología de desprendimiento de retina, pero todavía no tiene desprendimiento de retina, es decir, nada más tiene un desgarro, pues nosotros podemos hacer profilaxis, es decir, prevenir que se desprenda la retina con láser sin necesidad de acudir a la cirugía. Cuando se desprende la retina, tenemos varias alternativas terapéuticas. Originalmente nosotros ponemos una banda de silicón en el ojo, abajo de los músculos, en el globo ocular, y drenamos el líquido subretiniano, pero más unos años después se vio que la patología se asociaba a tracción de este vítreo, de la genatina del ojo, que es lo que tiene el ojo en la parte posterior. El vítreo jala y tracciona la retina, entonces mediante una cirugía que denominamos vitrectomía, es decir, remoción del vítreo, quitamos la tracción vitroretiniana y podemos pegar la retina. Entonces empezamos a combinar los hinchos, las bandas, junto con la vitrectomía, y recientemente ya muchos investigadores han demostrado que el simple hecho de hacer la vitrectomía sin la necesidad de poner una banda, nosotros podemos tratar la cirugía. Muchas veces esto se tiene que acompañar la vitrectomía de aplicación de láser, inyección de gases expandibles en la cávita vítrea, o inyección también de aceite de silicón. La forma de prevenir el experimento de retina es importante. El grupo de pacientes que tienen miopía alta o miopía de arriba de 5 o 6 dioptrias, es un grupo que tiene más posibilidades de tener experimento de retina. Por eso nosotros siempre aconsejamos que los pacientes que tienen miopía elevada, miopía de 4, 5 o mucho más dioptrias, es importante que se examinen, porque nosotros en un examen podemos identificar si el ojo mío que está completamente suegénero, antepostero está alargado. Si nosotros identificamos un agujero o un desgarro, nosotros lo podemos tratar con láser y así prevenir el experimento de retina. Entonces, para evitarlo, es muy importante que los pacientes que tengan miopía, pues se hagan revisar para poder prevenir esta patología. Y obviamente también si tienen familiares que hayan tenido experimento de retina, pues se ha visto que hay familias que son propensas a desarrollar esta patología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!